Bueno y este sábado Monseñor Francisco Soria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, encabezó el primer almuerzo de fraternidad con los propietarios y directores de medios de comunicación en el marco de la 52ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que este año lleva el lema, La Verdad os hará libres. Periodismo de Paz, Jack Minaya nos presenta la historia, veamos. Francisco Soria ofreció unas palabras de agradecimiento y bienvenida a los presentes, resaltando la importancia de esta iniciativa. Es un placer que haya conocido esta invitación, que tiene como objetivo fortalecer y estrechar lazos de comunión y cercanía de la Iglesia Católica con los medios de comunicación y bienvenida a Dios en esta ciudad. Mientras que el nuncio apostólico en el país, Monseñor Galip Musa Abdalá Bader tuvo a su cargo la lectura del mensaje del Papa Francisco y resaltó el llamado del sumo pontífice, quien exhorta a promover el periodismo de paz. Abdalá Bader citó los cuatro temas principales del mensaje de su santidad. Las noticias falsas, que hay de paz en las noticias falsas. Segundo, ¿cómo podemos reconocerlas? Estas noticias falsas. Tercero, la verdad, nos hará libres. Y cuarto, y último, la paz es la verdadera noticia. El nuncio apostólico destacó que los periodistas deben trabajar evitando caer en la distorsión y manipulación de las informaciones. Indicó además que el fenómeno de las noticias falsas solo busca desacreditar a los demás. Se refiere a informaciones infundadas y se refiere también a informaciones basadas en datos inexistentes o en datos distorsionados. El Papa sigue hablando de alteración, de distorsión de la verdad. Y concluye diciendo expresamente que este es el motivo, el tema principal de este mensaje. Dice dicho fenómeno, nos llama a la reflexión. Este domingo 13 de mayo se celebrará la 52ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Yagmi Minaya, CDN